Son Luki, Turka y Ananda y junto con Vilma y Shia que no pudieron venir a Calamocha forman parte del cuerpo de bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza. El pasado 31 de agosto de 2015 fueron imprescindibles para encontrar supervivientes en la explosión de pirotécnica zaragozana. Pues bueno, ahí los perros lo que hicieron es localizar a la gente que quedaba con vida y estaban pues o sepultados o semisepultados y son los que entraron por delante de nosotros. Entonces les dimos la suerte y ellos entraron y nos marcaron donde estaban para minimizar riesgos de exposición de la gente y localizar pues a la gente que no se veía. En reconocimiento a ese trabajo el domingo les impusieron unas escarapelas. La unidad canina de bomberos de la Diputación de Zaragoza apenas lleva un año funcionando. La componen cinco perros de entre dos y ocho años aproximadamente. Son tres perros de aguas, un labrador de pura raza y un mestizo. Cualquier perro podría servir. Lo que pasa es que sí que es cierto que hay unos perros que tienen unas características más idóneas que otros. Un San Bernardo por ejemplo siempre va a tener muchas más dificultades para moverse que unos perros como los nuestros que son bastante más ágiles y más fuertes, más robustos. Y a esas características se suma un adiestramiento específico. Desde hace un año y medio entrenan entre dos y tres días a la semana en distintos terrenos. Hacemos un 70-30 que sería más o menos para que dices una idea, siete días de grandes áreas y 30 en estructuras colapsadas que es lo que puede pasar aquí en la provincia de Zaragoza. La constancia en el trabajo es fundamental en el grupo de guías caninos y ese esfuerzo ya ha arrojado resultados lo que hace pensar que a estos perros aún les queda mucho tiempo de estar en servicio. Gracias. 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 Gracias.